Acá estamos llegando Vista panorámica hermosa Acá estamos Acá estamos chicos Vamos, vamos bien Vista panorámica Tenemos el cerro Bonete La sede del albino cóndor El cerro alvear Y el castor Laguna esmeralda Vamos, vamos Continuamos Vamos, estamos acá Acá en el bosque Pasamos una castorera Pasamos el turbal No nos mojamos No metimos Salimos victoriosos Seguimos Es fácil esto Cartelitos azules Cuadraditos pequeños No se fijan Vamos haciendo esto despacito Levanten bien los pies Hay muchas raíces Bueno muchachos Sigo Acá cuidado que hay raíces Y bueno Así damos Vamos a darle Vamos a darle No nunca No nunca Nunca ¡Suscríbete! Hacemos unas fotos Uy, casi me voy Casi me voy Las raíces, les digo que están Juli, gracias, mirá, hay una cuevita Hermoso esto ¡Genial! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Como si tuvieras un colchoncito, la turba Muy bien amigos, mira, piso, se hunde, se hunde y vuelve, ves Ahí se vuelve Y aquí voy Vamos acá, por acá, salimos bien, las buenas botas Bueno amigos, atrás de ese árbol, está la joya, Laguna Esmeralda Gracias por ver el video 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 Laguna Esmeralda Trekking con chicos Llevense un palo Ya les dije Acá estamos, ya estamos llegando Acá falta poco Animarse Al senderismo Se hace conocer Si te perdés, te volvés a ubicar Si te perdés, te volvés a ubicar Tenés referencia, buscar referencias Alguna montaña Una montaña Sacás fotos Y volvés por el mismo lugar Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No 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 No